Hola bienvenidos a mi canal FabiSea, hoy te traigo una mascarilla de maicena para el cabello ya que hay veces que está demasiado tieso, está muy esponjado, muy seco con esta mascarilla te va a ayudar a que se vuelva mucho más hidratado y mucho más fácil de manejar vamos a ver cómo se hace vamos a utilizar una cucharada de glicerina, esta la venden en las farmacias a una taza de agua le vamos a agregar una cucharada de maicena o fécula de maíz como la conozcas y la vamos a disolver muy bien, después la vamos a agregar en nuestra ollita y la vamos a llevar al fuego ya que esté en el fuego la vamos a dejar que hierva y que espese bueno ya que haya hervido la vamos a dejar 10 minutitos a flama baja ya que esté listo lo vamos a agregar en un recipiente que utilicemos solamente para el cabello y lo vamos a dejar ahí a que enfríe, ya que esté frío lo vamos a poder aplicar como una mascarilla para el cabello así es como nos va a quedar, ya está frío, lo vamos a aplicar recuerda que no debes aplicar en la raíz o el cuero cabelludo solamente vamos a tomar un poco como si fuera una mascarilla nos va a ayudar a que nuestro cabello ya no tenga tanta resequedad ya que hayas aplicado toda la mascarilla en el cabello lo que vas a hacer es dejarla 20 minutos si quieres le puedes poner una bolsa o un poco de aluminio si no así está bien y te vas a lavar tu cabello como normalmente lo haces y vas a ver que tu cabello ya no se te va a esponjar, se va a definir mucho más como pudiste ver es muy fácil, ojalá que la puedas hacer en casa si te gustó coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis recuerda que cuando te suscribas dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de este canal y no te pierdas ninguno y ayúdame a compartir para que este canal siga creciendo bye y